¡Hola! Bienvenidos a una nueva clase de este taller de yoga para niños y para niñas. Te recuerdo que este va dirigido principalmente a aquellos chicos que pertenecen a la comunidad chépica y aquellos que se encuentran en un rango de edad de 8 a 12 años. Bueno, les presento a Mayra, ella ya es segunda semana que nos acompaña en esta yoga en compañía. Ella no tiene experiencia realizando la práctica de yoga, así que eso demuestra que ustedes también pueden realizarlo en cualquier momento de este taller. Por supuesto que si tú quieres ver todas nuestras clases desde antes, no te preocupes porque en este canal quedaron todas guardadas y van a seguir quedando guardadas todos los martes y viernes y suben nuestras clases ahí para que puedas estar atentos. Mi nombre es Arianna y soy la profesora de este taller y como siempre vamos a partir agradeciendo a quien hace posible esta instancia, por supuesto, y es el gobierno regional y sus consejeros. Bien, ¿qué necesito para este taller? Primero, necesito ojalá un espacio, que no haya mucho ruido, que no me estén interrumpiendo constantemente. Segundo, necesito un mat, como acá, de los que nosotros tenemos acá con Mayra. Puedes no usarlo o también puedes reemplazarlo por algo que tengas en casa. Puede ser alguna tela, alguna alfombra, alguna toalla, de eso no te preocupes. Entonces, siempre es muy importante fijarnos en cómo es nuestro suelo. Tiene que ser seguro, estable y por supuesto que no permita resbalar. Algo que necesitamos también es estar completamente descalzos. ¿Sí? Esto nos va a ayudar mucho a nuestra seguridad, vamos a tener mayor agarre a la hora de realizar nuestras posturas. Siempre también nos fijamos en cuándo hemos tenido nuestra última hidratación, nuestra última alimentación, sobre todo porque hacer la práctica de yoga con la guatita llena es bastante incómoda y por supuesto queremos disfrutar de ella. Bien, y como siempre nosotros iniciamos la clase saludándonos en la postura del inque. Llevamos nuestros hombros hacia atrás y hacia abajo. Me concentro en los sonidos que voy a estar escuchando. Inhalo y exhalo. Puedes exhalar por la nariz o por la boca, como tú quieras. Bien, vamos a juntar las palmas de nuestras manos al centro de nuestro pecho. Y vamos a inhalar y al exhalar vamos a pronunciar la palabra OM. Inhala. Muy bien, hemos iniciado nuestra clase y ahora nos vamos a preparar nuestro cuerpo por supuesto para la parte principal de ella. Y vamos a ir con nuestro salud al sol. Y vamos a ir con nuestro salud. 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 que sea necesario. La idea es que el compañero pueda adivinar cuál es el nombre de la postura a la que acabamos de armar. La idea es que el compañero pueda adivinar cuál es el nombre de la postura. La idea es que el compañero pueda adivinar cuál es el nombre de la postura. La idea es que el compañero pueda adivinar cuál es el nombre de la postura. La idea es que el compañero pueda adivinar cuál es el nombre de la postura. La idea es que el compañero pueda adivinar cuál es el nombre de la postura. como a nosotras, te dejo invitada para las siguientes clases. Por supuesto, te recuerdo que todos los martes y viernes se suben nuestras clases ahí para que ustedes estén atentos. Bien, nos vamos a despedir en la postura del indio. Vamos a inhalar y a exhalar por la nariz. Me concentro en mi respiración. Junto a las palmas de mis manos, al centro del pecho. Vamos a inhalar y al exhalar vamos a pronunciar la palabra OM. Vamos, inhala. OM Namaste. Muchas gracias por tu participación. Te dejamos invitadísimo, como dije, para las siguientes clases. Les mandamos un abrazo gigante y espero que tengan un muy lindo fin de semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.